California entró en la Unión Americana en 1850 como un estado libre. Su constitución prohibía el comercio de esclavos y la servidumbre involuntaria, pero la realidad, explica el historiador Jorge Leal, fue otra. Aunque no fue tipificada la esclavitud como estaba en California, fue practicada en muchas maneras. Por ejemplo, existía una ley de fugitivos donde se permitía que los dueños de personas esclavizadas pudieran recuperar a sus esclavos. También a los dueños de esclavos de otros estados que los traían a California. Se les permitía seguir practicando la esclavitud con sus súbditos. Eso no se erradica sino hasta después de 1865. En junio, una comisión estatal, la primera en el país, realizó la reunión inaugural para estudiar la historia de la esclavitud en el estado, el legado de leyes antinegras y su impacto en la vida económica actual de los afroamericanos para luego recomendar reparaciones. Así se expresó uno de los miembros, la secretaria de Estado, Shirley Weber. California tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Y si no somos nosotros, entonces ¿quién? Por su parte, en una conferencia virtual, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció la creación de una coalición de 11 alcaldes, con el objetivo de desarrollar y forjar estrategias para financiar programas de reparaciones dirigidas a un grupo piloto de afroamericanos en sus comunidades. Los legisladores de California quieren hacer es comenzar esta conversación a un nivel local y estatal para que eventualmente estas medidas se tomen a nivel federal. La comisión estatal realizará audiencias públicas y presentará un informe de sus hallazgos a la legislatura para junio del 2022. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Servicios mínimos. Virán vive el peligro de afroamericanos y inspirados los métros de afroamericanos. Pap 웃idos, vis thôi.